Saben que hay un programa que se denomina Procrear y que ha generado especial interés aquí en la provincia de Mendoza relacionado con las viviendas del Procrear de Capital, porque está abierta la inscripción pero cierra el domingo. Hay hasta el momento cerca de 10.000 mendocinos que han podido llenar el formulario de inscripción, hacer todos los pasos, para lograr una de las 1.200 unidades habitacionales dispuestas allí en la sexta sección que lo presentamos cuando vino Iván Kerr, el secretario de Vivienda de la Nación, junto a Rodolfo Suárez, el intendente de la ciudad de Mendoza. Bueno, en principio se van a validar los datos de cada una de las personas inscritas a partir del domingo 24, que es el momento del cierre de la inscripción, y después comenzará el plazo justamente de validar esos datos hasta que llegue el sorteo. Claro, es lo que están esperando todos para saber si tenés la posibilidad de acceder al crédito y ya tener y contar con esta vivienda. Son departamentos de uno, dos y tres dormitorios ubicados en una zona realmente muy pero muy bonista, en la sexta sección, allí en el corazón de la sexta, y están quedando realmente impecables. Y es la posibilidad de tener a una tasa considerada y con una cuota que tu sueldo permite pagar, tener una casa o una vivienda nueva. Se cree que el sorteo va a ser a fines de abril, la fecha exacta aún no ha sido dada a conocer, pero sí se ha aclarado que para aquellos mendocinos que resulten inscriptos, después van a recibir a través del correo electrónico el número de orden que les corresponde para el momento del sorteo que va a ser por lotería nacional. Te agrego y te sumo esto, este Prociliar Capital son 1.200 unidades, divididas departamento 1, 2 y 3 dormitorios, y algunos departamentos con la posibilidad de contar con cochera. La superficie promedio desde 30 hasta 90 metros cubiertos según la cantidad de habitaciones que elijas para tu familia.